Hola a todos, bienvenidos a esta charla, a esta presentación que busca informarlos acerca de los programas académicos que tiene la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. En particular les vamos a conversar de dos programas, el Magíster en Ciencias de la Ingeniería, Mención Logística y Gestión de Operaciones y el Magíster en Ciencias de la Computación. Que les está hablando es Pamela Álvarez, soy la directora del Magíster en Ciencias de la Ingeniería y también está la doctora Romina Torres que es la directora del Magíster en Ciencias de la Computación que iremos compartiendo un poquito esta presentación. Primero para poner un poco en contexto y para que ustedes conozcan un poquitito más de nuestra facultad. Dentro de la facultad tenemos un departamento de Ciencias de Ingeniería que nació más o menos en el año 2004 con el objetivo, como se señala ahí, de apoyar y potenciar actividades docentes de investigación, innovación y vinculación con el medio. Tenemos un importante listado de investigadores y colaboradores que son profesores, todos los que aparecen ahí en esta lista son profesores jornada completa, profesores regulares de nuestra universidad, situados tanto en la sede Santiago como en la sede línea y que tienen distintas líneas o disciplinas en las cuales ellos están inmersos. Particularmente desde este departamento de Ciencias de la Ingeniería surgen dos programas de Magíster Académico, los mencionados anteriormente, el Magíster en Ciencias de la Ingeniería y el Magíster en Ciencias de la Computación. Adicional a eso, también desde este departamento surgen dos centros de investigación, el Centro de Transporte y Logística y el Centro de Transformación Energética. Este último se creó este año, cuyo director es el doctor José Rodríguez, que es el rector anterior de la universidad y además Premio Nacional de Ciencias. Y tengo particularmente marcado en rojo el Centro de Transporte y Logística porque tiene un vínculo estrecho con ambos programas de Magíster Académicos. Y obviamente el departamento y los Magíster tienen un fuerte apoyo desde la dirección de posgrado y trabajamos de manera conjunta. Los académicos del departamento hacen docencia principalmente en pre y posgrado en las carreras que ahí aparecen. Y en particular hacen docencia en estos programas académicos y también en algunos programas profesionales que tiene la facultad. Marco ahí en rojo los que tienen mayores relaciones o mayores vínculos. Tanto Ingeniería Civil Industrial como Ingeniería Civil Informática están muy relacionados con ambos programas en ciencia. Las líneas de investigación que desarrollan los académicos del departamento y de la facultad de ingeniería son los que les presento acá. Análisis y minería de datos, inteligencia artificial, ingeniería de software, siendo esas tres líneas también las líneas del Magíster en Ciencias de la Computación. Luego, logística y sistemas de distribución de carga, transporte sustentable, logística urbana, gestión de emergencia, análisis de riesgo, que son las líneas de investigación y que mencionaremos después del Magíster en Ciencias de la Ingeniería. Y además, evidentemente, el Centro de Transformación Energética tiene las líneas de energía, producción de combustible y electrónica de potencia. Como pueden ver, estas son las líneas disciplinares principales de nuestra facultad, en donde el foco es hacer investigación y desarrollo. Aprovecho también de hablarles un poquitito del Centro de Transporte y Logística de nuestra facultad. El Centro de Transporte y Logística surgió más o menos el año 2011, o sea, ya lleva nueve años, con la misión y el objetivo de ser un centro que reúna a los actores relevantes en el área de la logística y el transporte a nivel nacional y que genere dinámicas que transformen el quehacer de la logística y el transporte. Por lo tanto, es un lugar donde convergen estos actores para la búsqueda de soluciones a problemáticas reales. Y el Centro de Transporte y Logística está dividido en cinco laboratorios, que son los que aparecen ahí rodeando el centro de transporte. Que está el Laboratorio de Transporte Sustentable y Validación Tecnológica, que busca, como su nombre lo indica, herramientas, metodologías, busca lograr tener un transporte amigable con el medio ambiente y además económicamente atractivo. Está el Laboratorio de Logística Urbana, que busca entender cómo se hace el transporte de mercancías dentro de una ciudad y cómo podemos tener buenas prácticas para mejorar o para disminuir todas las externalidades negativas que conllevan esta actividad económica. Está el Laboratorio de Emergencia y Desastres Naturales, que en conjunto con un FONDAP, con varias universidades nacionales, busca encontrar también mejores planes para estar preparado, para tener una respuesta eficiente ante la ocurrencia de algún evento que produzca un desastre de tipo socionatural. Luego está el Laboratorio de Diseño de Redes, que busca diseñar las redes de transporte, diseñar redes de comunicación que logren ciertas métricas o ciertos objetivos o ciertos desempeños. Y el Laboratorio de Inteligencia Artificial, que busca incorporar la inteligencia artificial a todo lo que es transporte y logística, ya que son mundos que cada vez más están en mayor relación y colaboración. El manejo de data, que es tan relevante y tan importante en estos días. Entonces, como ustedes pueden ver, y de acuerdo a las líneas de investigación que les mostré previamente, el Centro de Transporte y Logística y las líneas de investigación de los programas académicos están completamente relacionadas. La invitación de esta charla es a que conozcan de los programas de magíster académico y un poquitito también contarles cuáles son los beneficios de realizar uno de estos programas. Primero, es el ganar experiencia en investigación. Y todas las áreas, nosotros estamos en una facultad de ingeniería. Por lo tanto, esta investigación claramente es una investigación aplicada. Por lo tanto, se está ganando experiencia aplicada en la resolución de problemas relevantes para la sociedad. La gracia es que la gran mayoría de nuestros académicos tiene proyectos de investigación donde los alumnos de los programas de magíster están invitados a trabajar en ellos, a participar de ellos. Por lo tanto, quienes meten las manos para realizar y llevar a cabo estos proyectos son nuestros estudiantes. Lo que además conlleva a la participación en congresos, en seminarios, donde ustedes pueden exponer los resultados de estos proyectos de investigación, donde ustedes cuentan la investigación que están realizando, etcétera. Internacionalización es otro de los beneficios. Nuestros profesores, en su mayoría, han estudiado fuera del país y por lo tanto tienen contactos estrechos con académicos en otras universidades. Además, existen convenios o relaciones, por ejemplo, con el MIT, que es una de las principales universidades, es la universidad número uno en el área tecnológica, que está en Estados Unidos, y ellos ofrecen una certificación, por ejemplo, en gestión de cadenas de suministro y logística global, donde algunos de nuestros estudiantes han podido participar, dado los conocimientos que se entregan en nuestros programas académicos. Proyectos conjuntos con instituciones internacionales, como yo les comentaba, tenemos alumnos que están postulando para ir a realizar un doctorado a otras universidades en el extranjero. Además, estos programas de magíster académico son o poseen, tienen la posibilidad de articularse con el pregrado. Cuando ustedes tienen un año de su carrera, podrían articularlo de tal manera de homologar algunas asignaturas que hacen en el posgrado hacia el pregrado. Más adelante les mostraremos algunas homologaciones tradicionales de ambos programas con un par de carreras de la facultad. Además, cuando existe esta articulación o cuando los estudiantes están activos en el pregrado, también hay ciertos costos o descuentos asociados. Evidentemente, la matrícula, arancel y becas que disponemos también es un beneficio. El arancel, alumnos activos en pregrado, ya les comentaba, tienen un descuento. Exalumnos de la facultad y de la universidad también tienen descuentos importantes. Y además está la posibilidad de postular a becas de arancel. Y finalmente, la inserción en el medio laboral también se facilita o de alguna manera ustedes logran tener los contactos con los proyectos de investigación que se realizan. Yo les comentaba, nuestros proyectos de investigación son proyectos de investigación absolutamente aplicables. Entonces, tenemos alumnos que han trabajado con Gasco, tenemos alumnos que han trabajado en Watts, tenemos alumnos que trabajan en algunos ministerios, en proyectos de investigación y finalmente pueden quedar trabajando en esos lugares. Por lo tanto, se generan contactos y ya van con una especialización que los pone o los diferencia un poquitito de aquellos estudiantes que solo salen con su licenciatura y con su título profesional. Lo que les comentaba respecto a los costos y becas, en particular para lo que nosotros tenemos. La matrícula es del orden de los 400.000 pesos. La matrícula siempre debe pagarse para estar activo dentro de los programas. Y el arancel es de 4.800.000 aproximadamente. Matrícula y arancel son para todo el programa de Magister. No es así como en pregrado que todos los años uno se matricula y todos los años uno tiene un arancel. Acá, la matrícula y arancel es para el programa. El programa dura 3, 4 semestres y cubre esos 3 o 4 semestres. Y yo les comentaba que existían becas de arancel. Para aquellos alumnos que son concurrentes, es decir, hacen de manera simultánea su último año de pregrado con el programa de Magister, tienen un descuento de un 50% en el arancel. Graduados o titulados de las carreras tienen un descuento de un 30%. Adicional a estos descuentos, los alumnos pueden postular a becas que pueden llegar a cubrir ya sea el 50% o el 100% restante del arancel. Estas becas tradicionalmente se han conocido como becas de ayuvantía, donde los alumnos se comprometen a realizar algunas ayuvantías dependiendo de cuánto cubre esta beca mientras están o mientras dura el programa, mientras están cursando el Magister. Ahora vamos a pasar para conversar un poquitito de cada uno de los programas que les queríamos presentar ahora. Voy a partir yo con el Magister en Ciencias de la Ingeniería, Mención Logística y Gestión de Operaciones. Este es el programa más antiguo que tiene la Facultad. Partió el año 2006, donde era un Magister de Continuidad y luego el año 2011 deja esta condición de Magister de Continuidad para transformarse oficialmente en un Magister en Ciencias de la Ingeniería, que tiene como objetivo, tal como se señala ahí, formar investigadores con capacidades de análisis crítico y razonamiento científico para resolver problemas reales y problemas complejos en el área de la logística y la gestión de operaciones. Por lo tanto, no se imaginen que cuando nosotros hablamos de Magister en Ciencias o que hablamos de formar investigadores, no se vayan a imaginar que uno está buscando académicos o profesionales de delantal blanco que se van a dedicar a cosas teóricas. Acá tenemos un mix. Hay académicos que hacen cosas más bien teóricas, pero la gran mayoría de nuestras investigaciones tiene que ver con problemas concretos, problemas reales, problemas incluso relevantes para nuestro país y para el mundo. En este programa, el plan de estudio para aquellos estudiantes que solo se dedican a realizar el Magister consta de tres semestres. Los dos primeros semestres son semestres donde realizan cursos, curso de logística, curso de optimización, de tecnologías de información, sistemas de distribución de carga, etc. Y finalmente terminan con una tesis de Magister. Acá me gustaría destacar que desde el primer semestre, con este taller de Magister 1, luego el taller de Magister 2, los estudiantes ya empiezan a trabajar en la tesis. En particular, en taller de Magister 1, conocen a todos los académicos del programa, donde los académicos les presentan las problemáticas que ellos desarrollan para ver si ahí existe el match y ustedes empiezan a trabajar inmediatamente con algún profesor, de tal forma de definir el tema de tesis, definir los objetivos, definir las preguntas de investigación que se van a hacer, definir hipótesis y empezar a desarrollar previamente tal la tesis. Estos cursos de taller 1 y taller 2 buscan eso, formarlos en las metodologías de investigación. Y obviamente los cursos vienen a profundizar en los temas de logística, cadena de abastecimiento, cómo son las interrelaciones entre los distintos eslabones, entre los distintos procesos que están inmersos dentro de una logística, hay abastecimiento, hay distribución, hay inventario, cómo conversan, cómo se afectan las decisiones que se toman en un lugar versus otro, etc. Con los métodos de optimización vamos a lograr encontrar solución a nuestros problemas que están en búsqueda de una medida de desempeño, ya sea minimizar los costos, maximizar las utilidades, llegar con ayuda humanitaria en el momento adecuado, etc. Y así todos los cursos apoyan a este tema de logística y operaciones. En modelos de localización, por ejemplo, dónde debemos ubicar instalaciones de tal forma de responder a la población en cierta cantidad de tiempo o de minimizar los costos o de asegurar abastecimiento, etc. Y además tenemos tres electivos, que son electivos que pueden ir variando los tópicos específicos de acuerdo a los avances, de acuerdo a los desarrollos que se llevan en el área. Así que esos cursos son un poquitito más dinámicos. Y obviamente terminan con el desarrollo de una tesis, con una defensa de sus tesis, que busca resolver una problemática real aplicando las herramientas que se les entrega dentro del programa. Como les comentaba en un inicio, las líneas de investigación del programa son cuatro. Logística y sistemas de distribución de carga, que es más bien una línea bastante amplia, en donde hemos desarrollado tesis en LAN, por ejemplo, en Sodimac, de cómo hacer el layout de las bodegas, o de cómo hacer recolección de residuos, etc. En transporte sustentable, que es una línea muy fuerte y que está muy relacionada con el centro de transporte, se hacen pruebas, por ejemplo, se concluye cuál es la eficiencia de la aerodinámica en los camiones y se han desarrollado pruebas acá en Chile que luego han sido replicadas en otros países de Latinoamérica. De hecho, en Chile cambió la norma chilena a través de o como resultado de los ensayos que se hicieron a través del centro de transporte y donde participaron nuestros alumnos de Magister. Luego está el área de logística urbana, que como yo les comentaba, busca entender, estudiar el movimiento de la mercancía en las ciudades y de cómo podemos hacerlo mejor para que no afecte la calidad de vida de las personas. Y la línea de gestión de emergencias y análisis de riesgo, que también, como les comentaba, busca disminuir el sufrimiento de la población luego de ocurrir un desastre. Cómo llegar con la ayuda que la gente requiere en el momento adecuado, de la manera más rápida posible. Dónde deben ser ubicados los albergues para que las personas puedan dirigirse, estar ahí de manera segura luego de algún evento. Entonces, esas son las líneas que hemos estado desarrollando. Acá les presento la articulación que existe históricamente con la carrera de ingeniería civil industrial, en donde las primeras columnas muestran los cursos de pregrado, que son de los últimos años que pueden ser homologados por cursos que ustedes hagan en el programa de Magister. Es así como, por ejemplo, ustedes hacen el curso de logística y gestión de la cadena de abastecimiento y lo homologan, por ejemplo, con formación profesional 1. Por lo tanto, la idea aquí es poder compatibilizar el último año de su carrera con el programa de Magister y que tengan una carga balanceada y no tengan que estar duplicando su carga docente por tener la concurrencia o por estar trabajando en ambos programas. Y también, de manera, obviamente esto es completamente optativo, aquel que quiere seguir su carrera y tomar todos los cursos en pregrado lo puede hacer. Y lo bueno también es que las tesis de Magister pueden ser homologadas hacia los talleres de título 1 y 2. Y por lo tanto, en la defensa final de la tesis también está invitado el director de carrera de tal manera de que él pueda asegurar de que también se están cumpliendo con los objetivos y con los aprendizajes esperados de sus carreras de pregrado. Por último, mostrarles aquí quiénes son los académicos, el cuerpo académico de nuestro programa. Todos tienen estudios de posgrado. La gran mayoría, hasta acá, hasta Diego Beneventi, son académicos que trabajan en la facultad, profesores jornada, profesores regulares, jornada completa. Tenemos aquí, por ejemplo, un par de estudiantes, Eduardo y Diego. Ellos finalizaron hace ya unos cuatro o cinco años el programa de Magister y quedaron trabajando en el centro de transporte. Y el resto somos profesores que ya llevamos más tiempo. Andrés Bronfman es el director académico del centro de transporte. Julio Villalobos es el director ejecutivo del centro de transporte. Como ustedes saben, Nicolás Bronfman es el vicerector académico de nuestra universidad. Y los demás somos profesores académicos del Departamento de Ciencias de la Ingeniería. Y tenemos un par también de profesores adjuntos. Panela en el área de riesgo y desastre. Y Marcel, que también es un graduado de nuestro programa y actualmente está desarrollando su doctorado en la Universidad Católica. Entonces, aquí tienen unas fotitos para que los puedan reconocer. Eso por mi parte. Ahora viene Romina, que nos contará un poquitito también lo mismo del Magister en Ciencias de la Computación. Muchas gracias, Pamela. Bueno, mi nombre es Romina Torres, como ya mencionó Pamela. Quizás muchos de ustedes ya me conocen, ¿cierto? Llevo algún tiempo ya en la facultad. Y justamente hoy día y en algunos viernes pasados hemos decidido con Pamela presentar estos programas juntos. ¿Por qué? Porque justamente el Magister anterior que estábamos viendo plantea una serie de desafíos que también pueden ser abordados desde el punto de vista, por supuesto, de la computación. Hoy estamos en un momento, ¿cierto? Incluso bajo pandemia donde todos estos conceptos, quizás a veces medios clichés repetitivos que hemos escuchado respecto a la transformación digital, etcétera, son un tema que se ha acelerado, que se ha acelerado cinco años y donde justamente lo que es la computación y nuevas capacidades que se están demandando en los distintos organismos es una capacidad que debemos tener hoy. Entonces, este Magister, ¿cierto? En ciencia de la computación lo que busca justamente es poder entregar estas capacidades extras sobre lo que son las carreras de formación inicial. Ya no es desconocido para nadie de que todos, ¿cierto? Todos, independiente de la carrera de origen, deberíamos saber programar. Tal como aprendemos matemática en enseñanza básica, deberíamos aprender a programar porque la programación también es una forma súper ordenada de poder resolver problemas, pero que las resolvemos mediante el computador, en el sentido de que le decimos al computador básicamente que pueda, cuáles son los pasos para ejecutar, para poder resolver un problema o incluso en el área de inteligencia artificial que finalmente que el programa aprenda a partir de los ejemplos. Entonces, en el Magister en ciencia de la computación, el objetivo general que busca justamente es poder formar a estos líderes en innovación para que puedan generar la industria, la industria que necesita Chile para poder ser un país que esté exportando tecnología, que esté exportando conocimiento y que sea capaz, ¿cierto? De estos profesionales de poder empaquetar ese conocimiento y poder finalmente levantar proyectos y nuevos productos en el área de investigación, desarrollo e innovación que tanto hemos escuchado, pero que realmente estén siendo utilizados y comencemos, digamos, a también a sacar hacia afuera de nuestro país y exportar justamente toda esta tecnología que se va generando. Entonces, Magister en ciencia de la computación justamente es lo que busca eso. Busca, por ejemplo, bueno, obviamente busca, ¿por qué ciencia de la computación? De hecho, ¿por qué ese nombre? Quizás no es un nombre tan vendedor como Magister en inteligencia artificial, etcétera, pero es la base, ¿ya? La ciencia de la computación es la base de todo aquello. A partir de eso, ¿cierto? El alumno que ingresa a este programa aprende a poder, aprende toda una serie de aspectos formales también que tienen que ver con la computación, refuerza si es que ya es del área, todo lo que ya sabe acerca de algoritmo, de estructura y agrega nuevos elementos para poder justamente desarrollar soluciones innovadoras frente a problemas o desafíos que actualmente existen, pero a montones en este momento en distintas industrias. Todos los ejemplos que mostró, por ejemplo, Pamela, claramente nosotros podemos colaborar efectivamente ahí para poder desarrollar soluciones que finalmente puedan mejorar la operación. Muchos han escuchado, ¿cierto?, acerca de que pronto, no sé, las máquinas, ¿cierto?, van a poder reemplazar al humano, etcétera. Pero más que eso de que se empiecen a disminuir los trabajos para nosotros, ¿cierto?, que ahora se pone más que en cuestionamiento los trabajos que son quizás más profesionales en este momento, ¿ya? Que ese tipo de trabajo eventualmente, ¿cierto?, de niveles más ejecutivos, eventualmente podrían ser reemplazados eventualmente, ¿cierto?, por algoritmos que apoyan la toma de decisión, eso lo que nos hace ver y nos demanda es que no solamente hay gente de la computación, sino que también hay gente de distintas áreas, de la ingeniería o de distintas áreas en general, necesitan justamente adquirir este tipo de capacidades, ¿ya?, para poder prepararse para el cambio, ¿ya?, porque muy bien como pasa en el caso de la empresa, aquellas empresas que no se transformen, no se adapten, básicamente, van a extinguirse, básicamente, si uno hablara como del darwinismo digital. Si pasamos a la siguiente, lo que vemos acá en la siguiente slide, si me ayudas a pasar a la siguiente slide, son las líneas de investigación, ¿ya?, entonces las líneas de investigación se trabaja con el área de minería de datos, ¿ya?, minería de datos, ¿por qué?, o sea, es el nombre, digamos, formal de lo que es ahora el nombre quizás más cliché de lo que es la ciencia de datos, donde eventualmente lo primero que necesitamos nosotros para poder apoyar la toma de decisión y más aún si voy a hacer un algoritmo, voy a hacer un sistema, voy a hacer un programa, como quieran llamarle, ¿cierto?, que va a apoyar la toma de decisión, quizás no para reemplazar al humano, pero sí para poder asegurar, ¿cierto?, de que el enfermo al que estoy atendiendo no se vaya enfermo a su casa, sino que yo realmente lo pueda diagnosticar de manera correcta. Y es fundamental el tener las capacidades para poder procesar esos datos. Todos hemos escuchado que los grandes volúmenes de datos que se están generando en todas las industrias, y por lo tanto es necesario adquirir capacidades que nos permitan justamente poder procesar estos grandes volúmenes de datos. Obviamente áreas como la estadística siempre van a estar presentes ahí y lo que busca el programa, ¿cierto?, es poder entregar estas capacidades y entregar herramientas para poder analizar grandes volúmenes de datos. Por eso incluso el primer curso se trata justamente de esa línea. Después, ¿cierto?, además de eso, bueno, ya, Arturo, no podría conversar acá, pero una vez que uno puede y comprende, ¿cierto?, los datos, los transforma en información, y luego puede tomar decisiones con ello, utilizando técnicas más tradicionales del área de estadística, etc., uno, por supuesto, también puede aprender a partir de los datos, ya. Entonces, ahí justamente también está el área y la línea de investigación, que es inteligencia artificial, que en el programa son dos tipos de área. Una es lo que les dije anteriormente, aprender a partir de los datos, construir un modelo, ¿cierto?, que sea capaz de explicar la naturaleza o la distribución de esos datos y eventualmente pueda ser utilizado para poder hacer pronóstico o clasificación, pero también está la otra área de inteligencia artificial, bueno, son varias áreas de inteligencia artificial, es bastante amplio, que nos permite, por ejemplo, resolver problemas, por ejemplo, de combinatorialmente muy grandes, con distintos tipos de técnica, problemas de calendarización, problemas, por ejemplo, de como quizás lo que mencionaba anteriormente Pamela, acerca de los layout de las distintas bodegas, de manera que se cruce con lo que es la optimización. Entonces, ahí la inteligencia artificial es un área muy amplia. Y otra de las líneas que trabaja el programa, ¿cierto?, es como, es la línea de ingeniería de software, ya, y bien sabemos, ¿cierto?, que más que software, nosotros ahora hablamos de ingeniería de sistemas ciberfísicos, porque no es solamente software lo que nosotros, sobre lo que tenemos que hacer ingeniería, entonces, ¿cómo nosotros podemos crear finalmente productos que empaquetan? No solamente software que tiene este conocimiento empaquetado a partir de la minería y de la inteligencia artificial, sino que también cómo se involucra hardware o máquinas, etcétera. Ya, entonces, son más ingeniería de sistemas ciberfísicos, donde ahí también empieza a jugar otra componente extremadamente importante para lo que son los sistemas que vienen ahora y las arquitecturas que deberíamos estar trabajando. Arquitecturas distribuidas, no arquitecturas que son tipos centralizadas en nubes, ¿cierto?, que eso ya es algo que ya está quedando bastante de lado, todo lo que tiene que ver también con la interoperabilidad y todo lo que tiene también que ver con los sistemas que tengan esta capacidad de autoadaptación también al ambiente, ya que sean capaces de poder manejarse sin necesidad, que ahí se cruza con la línea quizás de inteligencia artificial con los sistemas autónomos, sin necesidad o con la mínima intervención humana. Ya, entonces, eso es lo que busca este magister y, tal como vimos anteriormente, los objetivos, lo que tratamos nosotros es de crear líderes en esta área, de que finalmente sean capaces después, cuando estén en terreno, poder generar productos y poder generar industria de base científico-tecnológica en el país. Si pasamos a la siguiente, el programa, tal como lo mencionó también en el programa anterior, que también era académico, vemos un primer ciclo donde tenemos cursos que son del área de minería de datos, por ejemplo, el de Big Data, y también tenemos de inteligencia artificial avanzada, que parte más con toda la línea más asociada a las metahorísticas y problemas de optimización, con grandes posibles, un espacio muy amplio de búsqueda de posibles soluciones. Muy entretenido, por cierto. Y también con computación social, de cómo podemos analizar, cierto, la gran cantidad de datos que está justamente en las redes, con el fin de poder apoyar nuevamente la toma de decisiones. Y en paralelo, por supuesto, como nuestra promesa, es que finalmente ustedes también tengan esta capacidad y que ojalá todos después, cierto, estén con sus propios tesis, sus propios trabajos, postulando a distintos fondos, justamente el taller IMASDE, que lo que busca es que esta investigación que uno, que va a desarrollar durante esta estadía que hace aquí en el Magister, tenga las herramientas de saber, bueno, cuáles son los fondos, cómo yo levanto una propuesta, por ejemplo, para Corfo, cuál es la diferencia de esa propuesta de Corfo en el caso de la Agencia de Investigación, la Agencia Nacional de Investigación, ANID, para que ustedes también aprendan cómo realizar ese tipo de, o levantar ese tipo de propuestas, ya, para que ya queden, después del primer ciclo, más o menos alineado a qué es lo que quieren trabajar como proyecto de TESI y eventualmente, cierto, lo puedan convertir, no solamente quizá en un artículo científico, que también es lo que se ve en el taller de IMASDE, sino que también eventualmente tener una propuesta para poder postular eventualmente a este tipo de fondos, que en el área de base científico-tecnológico es donde hay una gran cantidad de fondos actualmente y un gran apoyo para poder hacer emprendimientos de base científico-tecnológico. Eso es lo que está apostando justamente el país y, bueno, más aún con este nuevo ministerio que lleva dos años. Si pasamos a la siguiente, aquí lo voy a cruzar inmediatamente con los cursos anteriores. Anteriormente vimos, cierto, todo un primer semestre con varios cursos que eran obligatorios y también vimos algunos tópicos que son electivos y vimos este proyecto de TESI, que igual lo mismo que repetía lo que dijo Pamela, también parte en este segundo, o sea, parte un primer proyecto donde uno levanta la propuesta, y ahí por eso está con otros cursos también. Levanta la propuesta, tiene el resultado inicial y luego ya ejecuta el proyecto. Y en esos tópicos, cierto, ¿por qué prefiero mostrar acá, más que detenerme en los tópicos anteriores, es porque, para mostrarle también a los profesores, acá, bueno, todavía estamos haciendo algunos ajustes, cierto, hay algunos otros profesores que se están incorporando, pero tenemos, quizás algunos de ustedes, ustedes quizás han tenido clase con algunos de ellos, por ejemplo, acá tenemos profesores de distintas áreas, profesor Juan Felipe, que es más de la línea de ingeniería de software y arquitecturas autoadaptativas, Elizabeth, que trabaja con todo lo que es inteligencia artificial, pero para problemas multi, con un gran espacio de búsqueda, la profesora Orieta, que trabaja en todo lo que es ciencia de datos, ella de origen estadístico, cierto, muy fuerte en ello, profesor Carlos Hernández, muy similar también a lo que hace la profe Elizabeth, profesor Alejandro Figueroa, por ejemplo, él trabaja más en todo lo que es el tema de minería de texto, mucho con el tema de los buscadores, entonces ahí también hay un fuerte potencial, sobre todo para, si entendemos que más del 90% de los datos son no estructurados, y muchos de ellos están en lenguaje natural, entonces tenemos que movernos hacia allá también, porque hay una tremenda oportunidad para poder desarrollarse ahí. Entonces, los electivos en particular van más de esa línea, van por esa línea de buscar qué es lo que se está pidiendo, entonces tenemos cursos, después en el segundo semestre, que son, bueno, Machine Learning, que quizá los profes cambien un poco, pero ahora lo está haciendo, por ejemplo, Billy Peralta, que también es profesor del programa, tenemos el curso también, que es el fijo, modelamiento matemático, que ahí también colabora el profesor Gatica, con el profesor León, también está colaborando ahora, y así, y también tenemos en la línea de minería, por supuesto, también tenemos que hacer análisis de datos espaciales, por lo tanto, tenemos un curso también, que es un electivo, por lo tanto, podría o no podría estar, ojalá que esté este año, que es sobre sistemas de información geográfica, ¿ya? Entonces, bueno, en la Facultad de Ingeniería tiene 107 académicos, planta, por lo tanto, obviamente, siempre podrían ir incorporándose nuevos profesores en distintas áreas, ¿ya? Si pasamos a la siguiente, para no arreglarme tanto, sí, aquí esto es un ejemplo de articulación, ¿ya? Porque aquí depende, el Magistro de Ciencia de la Computación no es solamente para los informáticos, ya les comentamos anteriormente de que la ciencia de la computación o esta capacidad, ¿cierto?, es necesaria no solamente en el área específica de computación, porque computación es un área interdisciplinaria que incluso conecta muchas áreas o ayuda y soporta muchas áreas y permite los adelantos de muchas áreas. Pero aquí como ejemplo, solamente como ejemplo, porque, de hecho, gran parte de nuestros alumnos nos ha alimentado los alumnos de computación, más que de civil, pero mencionamos esto ¿por qué? Porque es interesante, dado que necesitamos, sí o sí, licenciatura, para poder ingresar al programa y los alumnos de computación la obtienen cuando terminan el programa y los alumnos de civil la obtienen al cuarto año. Entonces, ahí aparece una propuesta bien interesante, sobre todo para los alumnos de último año. También lo estamos trabajando con civil industrial y depende de los interesados, los postulantes, también podemos ir viendo caso a caso si fuera un ingeniero civil en mina o de otra carrera. Entonces, ahí podemos ir estudiando con el consejo de la carrera de pregrado, ver si es que hay un punto de homologación. ¿Ya? Entonces, pero por lo menos este es muy buen ejemplo en el caso de civil informática, porque si uno mira, ¿cierto? Tiene prácticamente 11 ramos en el de Magister, de ciencia, de la computación, de los cuales esos 7 de esos 11 ramos yo los podría homologar en la carrera de civil informática, por ejemplo. y eso significa que este curso ni este curso ni ese ni ese ni ese los daría, siempre obviamente con la previa autorización de su director de carrera que nos va a ayudar también a que su proyecto de tesis quede alineado a lo que es su perfil de titulación también, ¿ya? Para que no haya algún problema ahí. Pero es muy interesante eso, de que potencialmente son 7 ramos que usted podría homologar y si más o menos el último año si son de civil informática tiene app 11 ramos entonces solamente le quedan esos 4. Entonces usualmente los chicos lo que pasa acá es si uno va al día y va súper bien, claro, eventualmente podría terminar la carrera de civil informática por ejemplo en 5 años y medio pero terminas con el Magister y en ciencia. Entonces eso te da un plus, ¿cierto? Que otros no tienen. Bueno, en mi caso particular yo lo hice así también, terminé mi carrera un poquito más largo porque estoy hablando hace 20 años y al cuarto año y medio creo que obteníamos la licenciatura y de ahí podíamos ingresar al Magister y después uno hacía el proyecto de TESI también, pues se invitaba y se homologaba finalmente por el proyecto de título de la carrera de origen. ¿Ya? Si pasamos a la siguiente. Acá yo quería solamente hacer un paréntesis, ¿cierto? Porque hemos hablado bastante acerca de los programas académicos que son diurnos. ¿Ya? Quizá ese punto se nos olvidó quizá al principio mencionarlo, son diurnos. Y yo sé que también hay algunos que están acá que están ahora trabajando en varias empresas muy interesantes y por lo tanto y por lo tanto ahí también es una invitación a nuestra otra área que es el posgrado profesional. ¿Ya? La Facultad de Ingeniería apuesta también en el posgrado profesional a tener Magister que son profesionales en un horario despertino y algunos bien particulares que son un horario weekend. ¿Ya? No son todos los fines de semana por si agaso. Son full fin de semana. ¿Y por qué apuesta esto? ¿Ya? Apuesta porque justamente bueno primero hay una promesa que debemos cumplir que es entregar educación continua a nuestros egresados aunque está abierto para cualquier profesional de cualquier casa de estudio por supuesto pero está también esto es parte de la promesa ¿cierto? De poder entregarle oportunidades a nuestros egresados de educación continua en su casa de estudio y por otro lado esto en una facultad de ingeniería que es extremadamente aplicada tal como mostraba por ejemplo Pamela con el centro de transporte y el nuevo centro de energía y así ¿cierto? porque va a seguir creciendo una de la parte del plan de desarrollo por supuesto es estar conectado a las empresas ¿ya? Hacer ese puente entre la academia y las distintas empresas instituciones organismos etcétera y por lo tanto qué mejor manera que conectarse ¿cierto? con los profesionales que están ahí en esas organizaciones que estudien con nosotros y que nos traigan sus problemas para poder quizás trabajarlo como parte de sus actividades finales de grado como parte de los proyectos o de los de los proyectos que justamente abordan quizás los distintos asignaturas y solamente como para poder darle el pase ¿cierto? y continuar con lo que es el tema de los magísteres académicos en esta área profesional es bastante interesante el hecho en este primero en el primero y en el segundo ambos magísteres buscan entregan ¿cierto? tres diplomados cada vez que uno va pasando un trimestre va entregando un diplomado por ejemplo en ambos incluso tienen una base muy fuerte en lo que es capital humano avanzado tenemos cursos de coaching liderazgo y eso permite quizás a los que quizás son más técnicos poder entregarnos justamente distintas herramientas que nos van a servir para poder por ejemplo retener el talento en nuestros puestos de trabajo porque usualmente la gente va rotando mucho entonces poder tener esa capacidad de poder administrar suena mal ¿cierto? administrar los recursos humanos por eso digo retener el talento que suena muchísimo mejor y poder justamente por ejemplo en este segundo diplomado que se muestra acá que es de innovación y emprendimiento aprender a hacer modelos de negocio aprender a hacer a preparar ¿cierto? nuevos tipos de modelos de negocio para los nuevos tipos de tecnologías que se vayan generando entonces también es una oportunidad que ahí les dejo también los enlaces se los voy a copiar un ratito más por el chat para que ustedes también los puedan ver y lo analicen ¿cierto? eso por este lado Pamé si tú quieres continuar perfecto perfecto muchas gracias Romina para terminar vamos a tratar de hacer rapidito aquí es básicamente mostrarles algunas de las actividades en donde han participado ya sea nuestros académicos o nuestros estudiantes entonces aquí podemos ver no sé un alumno Víctor Muñoz ganó el premio alumni luego de haber egresado por toda su labor también en el medio externo aquí aparecen por ejemplo las defensas de tesis de algunos estudiantes la visita de algunos estudiantes franceses que vienen a hacer unas pasantías han venido bueno este año no se pudo pero tres años anteriores de manera consecutiva vienen desde una escuela de negocios en Francia en París a trabajar con estudiantes de nuestro programa científicos acá y con nuestros profesores tenemos las defensas donde podemos ver que participa ella trabaja en el ministerio de transporte por ejemplo por acá tenemos la participación en ferias la participación de los estudiantes en talleres de verano donde comparten con otros alumnos de otras instituciones etcétera avanzar para mostrar más actividades aquí es la presencia del centro de transporte y logística en diversos lugares donde el profesor Julio Villalobos está presentando frente a la CEPAL los resultados de los ensayos que hicieron en transferencia tecnológica esto que yo les contaba hace un rato de los componentes aerodinámicos en los camiones por ejemplo cosa que después se replicó en Montevideo y en otros lugares la presencia en ferias de transporte etcétera la presencia en medios de académicos de la facultad y de los programas de Magister aquí estaba animada esta aquí más actividades donde nuestros académicos participan en conferencias internacionales aquí aparece súper interesante dos alumnos Noelia y Fernando a lo mejor a Noelia la conocen por algunos cursos que ha dictado en pregrado recibiendo su certificado en el MIT que yo les comentaba hace un tiempo esta certificación de logística global hemos tenido la visita aquí está Edgar Blanco académico del MIT que luego se fue a trabajar a Amazon todo esto en Estados Unidos un líder en el área de logística por acá otro profesor del MIT el encargado laboratorio de logística humanitaria de MIT Jared Goenzel que también vino aquí estamos haciendo una visita a la ONEMI tributando hacia la línea de análisis de riesgo y gestión de emergencia etcétera entonces es bastante movido también las actividades y donde pueden participar nuestros estudiantes aquí tenemos un par de estudiantes participando de un curso etcétera por lo tanto la invitación es a que vengan y puedan formar parte de todas estas actividades que se están desarrollando respecto a las postulaciones las postulaciones están abiertas hasta el miércoles 16 de diciembre eso es la próxima semana y la notificación de aceptación en este primer periodo sería previo a la navidad para que puedan celebrar aquellos que van a estar postulando los requisitos es contar con el grado académico de licenciatura en ciencias de la ingeniería u otro grado académico o título profesional equivalente ahí hay un comité asociado a cada uno de los programas que revisa estos antecedentes y hay alguna documentación obligatoria como tiene que ver la concentración de notas de su pregrado o del grado anterior que hayan recibido un formulario de postulación que es más bien tener o enviar una carta de interés donde indique claramente el por qué ustedes están optando o están postulando a estos programas y en particular les recuerdo que es súper importante también que nos indiquen qué línea de investigación es la que les interesa entonces por ejemplo si alguien está postulando al magister en ciencia que aquí ponga no sé de manera explícita y dentro de las líneas que tiene este programa a mí me interesa mucho trabajar en logística urbana para conocer cómo la ciudad se comporta frente a el e-commerce por ejemplo cualquier cosa que ustedes hay como que les llame la atención la idea de esta carta de interés es también poder hacer después más de manera más fácil el match o la unión entre los académicos y los estudiantes así yo tengo en mente como directora del programa que tengo un grupo de alumnos que está súper interesado en logística urbana entonces converso con los profesores de esa disciplina de esa área de esa línea de investigación para también que presenten sus temas de investigación y puedan empezar a trabajar con ustedes por si aparecen proyectos los puedan invitar a trabajar en esos proyectos específicos etcétera y obviamente documentos adicionales como son el certificado de nacimiento currículum vitae fotografía todo esto lo pueden enviar por correo electrónico a cualquiera de las directoras de los programas o bien hacerlo a través de la página de posgrado de la universidad donde aparecían los links en las diapositivas anteriores los estudiantes postulan y luego se revisa la carta de interés el rendimiento económico académico y el currículum vitae que se pondera y se hace una escala para ver aquellos alumnos que son aceptados o que no hay alumnos que además a lo mejor podrían no ser aceptados en una primera instancia pero además se les comunica o se les recomienda quizá avanzar un poco más en sus carreras de pregrado etcétera un no aplica no significa no aplica nunca tenemos estudiantes que han postulado en una segunda instancia y les ha ido súper bien porque les faltaban algunos cursos de su pregrado no tenían la licenciatura les faltaban muchos cursos y quizás es mejor que avance también existe la posibilidad de una licenciatura condicional cuando falta algún requisito puntual para obtener la licenciatura que se yo les falta un curso pero lo van a tomar el primer semestre del próximo año en su pregrado y ahí van a completar la licenciatura todas esas cosas también son un poco más flexibles y se pueden revisar súper importante lo que decía Romina que no lo habíamos comentado estos programas los académicos son programas diurnos presenciales se dictan en la sede de Santiago estamos viendo ahí cómo cómo hacerlo también cuando volvamos a la presencialidad probablemente este año el 2021 seguiremos en este formato online al menos el primer semestre pero son diurnos si aquellos que estén interesados en las alternativas más bien vespertinas ahí Romina presentó dos programas y hay otro par de programas del área más bien de industrias que pueden revisarlos en la página de posgrado de nuestra universidad que está un magister de ingeniería industrial y otro en dirección de operaciones así que también hay una invitación para que los puedan mirar si es que están interesados eso ahí están nuestros contactos recuerden que estas son las direcciones y los esperamos y ahora atentos ahí a responder las preguntas no sé si si han ido apareciendo si han ido apareciendo tenemos ahí un poquito de retorno por ejemplo acá una persona cierto consulta acerca de qué descuentos hay para ex alumnos quizás nos podemos devolver ese punto si para ex alumnos déjame mirar cuál era la diap ex alumnos hay un 30% de descuento en el arancel no parecía aquí explícito pero eso es por pertenecer a alumni los estudiantes deben estar inscritos en esta red alumni que es súper importante que estén inscritos en esta red independiente del magíster o no también es un llamado para aquellos que han salido se inscriban porque ahí aparecen de repente ofertas laborales las posibilidades de hacer cursos para nuestros ex alumnos etcétera entonces el descuento es del 30% en el arancel para graduados o titulados de la universidad sí ahí ahí también en el en el chat colocamos los enlaces de los distintos programas como decía Pamela en la raíz cierto en posgrado punto una punto cl también pueden encontrar otros programas y buscarlo y es súper bueno que llenen el formulario si tienen duda porque ahí le van a dar realmente información sumamente fresca porque a misión igual trabaja con con ciertas campañas a veces especiales para los ex alumnos que pueden estar ellos les pueden entregar de mejor manera la información así que la invitación es que llenen los formularios que están en estos minisitios para que le entreguen todo ese detalle volver a hacer hincapié que a diferencia de un programa de pregrado el arancel es único es una sola vez independiente que por ejemplo el programa dure un año y medio o que incluso se pudiesen ustedes atrasar lo ideal es que no pero si se van atrasando ese es al arancel no hay más pago lo mismo que la matrícula la matrícula no se paga anual es una sola vez ya lo habíamos dicho pero prefiero volver a hacer hincapié y lo otro muy importante nuevamente volver a mencionarlo de que existe esta beca que ustedes pueden postular que es una beca de apoyo financiero mediante ayudantías ya como profesores auxiliares que eso les da también mayor currículum porque también son parte también del cuerpo académico como profesor auxiliar por supuesto pero también es parte de experiencia que quizás si a alguno le gusta después podría eventualmente seguir también la línea de docencia e investigación en una universidad no necesariamente todos van a ser así pero es una oportunidad acá también hubieron otras una pregunta que tiene que ver si es que la grabación la van a enviar a los correos si les pudieras contar de eso para mí claro a todos los estudiantes que se inscribieron de ellos tenemos sus correos así que ningún problema en que una vez esté disponible la grabación la podamos reenviar otra pregunta que nace acá es con respecto a las becas de ayudantía cuántas ayudantías se deben realizar son acumulativas es decir si se ayudan en años anteriores se suman o son solo ayudantías de este último año mientras se realiza el magister eso consulta un anónimo perfecto ya respecto a estas becas que cubren ya sea el 50 o el 100% del arancel son ayudantías que se realizan mientras están cursando el programa para optar a la beca del 50% han sido tres ayudantías en total en el transcurso del tiempo que están este año y medio o dos años y para la del 100% han sido seis ayudantías obviamente son ayudantías que ustedes realizan y no se les paga por hacerlas por lo tanto las ayudantías pasadas ya no pueden correr y lo que es importante es que no son solo ayudantías también pueden ser tutorías ustedes probablemente conocen el CIA de este centro de acompañamiento a los estudiantes también pueden ser estas tutorías que son un poquitito de grupos más chiquititos que ayuda a alumnos principalmente de primer segundo año en algunas asignaturas que son definidas como compleja donde la tasa de reprobación es alta entonces ahí también pueden ser tutores o ayudantes de las asignaturas tradicionales y muy importante también yo sé que siempre tienta y lo digo siempre siempre tienta optar por o postular a la beca del 100% pero ojo que eso igual significa hacer estas seis ayudantías en el periodo uno puede hacer dos, dos, dos tres, tres que se yo uno ahí lo va balanceando pero es una carga igual adicional así que yo creo que es importante evaluar si se requiere realmente el 50 o el 100% de beca dado que aquellos alumnos en particular los que ya están activos en pregrado tienen además el descuento del 50% del arancel para que no se carguen en demasía también pensando en estos alumnos que hacen su último año y el magíster además las ayudantías y están trabajando en su tesis entonces en algunos casos puede ser un poco agotador de todas maneras recomiendo hacer las ayudantías porque como decía Romina también los ayuda para su currículum y los ayuda a desarrollar otras habilidades que son también muy relevantes el poder comunicar el poder enseñar el desplante el ser capaces de organizar una presentación una clase indudablemente son habilidades que los van a acompañar después en su día laboral así que de todas maneras respecto a las ayudantías además como todos los estudiantes son los que hacen las ayudantías se forma un grupo humano ahí bien bueno porque en el fondo tenemos no sé pues cinco seis alumnos de magíster haciendo las ayudantías entonces se colaboran las hacen en conjunto trabajan de manera súper coordinada siguen las mismas métricas entonces por todos lados es ganancia también porque aprenden a trabajar colaborativamente en equipo delegando organizando etcétera sí para complementar también esa pregunta Andrés esa respuesta perdón Andrés nos pregunta si se pueden juntar las becas por ejemplo 50% beca ayudantía 50% beca de pregrado bueno o sea es que no es beca de pregrado eso es un el alumno que está haciendo de manera simultánea su pregrado y el magíster tiene un descuento del 50% en el arancel o sea su arancel no son los 4 millones 8 sino que son 2 millones 4 y sobre eso efectivamente van las becas del 50 o 100% o sea uno es beca y el otro es descuento no son las dos becas si ya acá esta pregunta César nos pregunta si es que hay algún área del magíster que se involucre con la investigación o desarrollo del 5G ya entonces la vamos a publicar acá y ahí en particular bueno comentar que nosotros estamos justamente ya la semana pasada los representantes de la universidad firmaron el convenio con el campus 5G que se está que lo está impulsando la subtel y el ministerio de ciencia y donde dado que se llama campus 5G una de las áreas de interés cierto que se abren ahí en investigación y en áreas de desarrollo es justamente esa línea y actualmente cierto esta temática está bastante considerada en el magíster en uno de los magísteres profesionales eso no quita que también los otros magísteres puedan estar involucrados pero está principalmente relacionado con el MGTIT que es el magíster en gestión de tecnología de información y telecomunicaciones entonces todos estos magísteres lo que se busca es que se puedan hacer trabajos prácticos y aplicados lo que son los magísteres profesionales son más bien trabajos finales de graduación más que quizás como una tesis como tal y justamente se buscan estas alianzas por eso también la firma de este convenio que todavía no ha salido porque están firmando también otras instituciones pero por lo menos ya nuestra universidad ya firmó y ya se envió a la subtel así que eso está en camino también acá Pame quería aprovechar de responder otra pregunta que habla acerca de cuál es la diferencia principal entre este magíster académico y el magíster profesional aparte de la experiencia laboral y cuál es el gran plus de tomar un programa como este yo voy a iniciar la respuesta y Pame después me va a complementar desde el punto de vista bueno de partida los magísteres están orientados a distintos segmentos el magíster académico requiere ya más exclusividad en cuanto a lo que hacemos nosotros nuestro quehacer tenemos que tener mucho más tiempo un magíster que considera que uno no sé si decir el 100% pero que uno está digámoslo así el 100% de su tiempo trabajando en este programa pues no necesariamente significa que solo estudiando porque ya dijimos que son tesis que están y también son aplicadas y por lo tanto estamos trabajando o por ejemplo en el caso de Pamela en los mismos centros de logística de transporte quizás en proyectos que tienen los mismos investigadores de los cuales quizás están guiando su trabajo pero es un programa ya full y por lo tanto requiere una mayor cantidad de tiempo y concentración y por eso también decía Pamela bueno a veces si realmente no es tan necesario quizás no postule a la beca financiera de las ayudantías porque obviamente también le va a implicar incluso una carga extra ¿no? entonces hay que saber también balancear ya es bastante desafiante el programa pero de todos modos van a tener todo el apoyo y el soporte de los profesores que ustedes ya vieron de la infraestructura de la facultad estamos trabajando especialmente en eso y ustedes ven y ya les mostró Pamela la infraestructura con la que cuenta la universidad para este tipo de programas para que sean realmente aplicados al territorio con respecto al magister profesional ahí bueno se entiende que no es un programa exclusivo está orientado a personas que están full trabajando no es necesario tampoco o sea podría ser que eventualmente yo en este momento esté sin trabajo y podría eventualmente postular por supuesto y quedar pero está pensado así de una persona que trabaja en un horario hasta las 7 de la tarde o ojalá antes porque por ejemplo en el magister de ingeniería informática tienen clase dos veces a la semana en horario despertino por ejemplo en martes y el jueves y ahí depende de los cursos y por cada curso eventualmente un sábado ya y en el caso del MGTIT el MGTIT es un programa más intensivo aún que trabaja solamente el fin de semana y no todos los fines de semana a veces son semanas fin de semana por medio depende de la modalidad y en algunos casos por ejemplo son cada tres semanas por ejemplo el que se daba en viña del mar es cada tres semanas y un programa forma o sea full el fin de semana partes el viernes de la noche el sábado estás todo el día acá con almuerzo y el domingo ya a la una de la tarde terminas entonces los cursos duran o un fin de semana o dos fines de semana entonces las metodologías ahí son mucho menos trabajo individual y trabajo autónomo es menos cantidad que lo que es el magister académico es mucho más trabajo en aula en sala y bueno tenemos una buena un buen soporte tecnológico de aula donde podemos hacer trabajos en grupo etcétera así que eso se usa bastante entonces gran parte de la evaluación incluso es en el mismo horario del curso ya entonces está orientado y diseñado de esa manera son cursos bastante intensos incluso para los profesores que también a veces los profesores después del fin de semana terminan muertos porque es muy intenso eso no sé si Pame tú quieres complementar o estamos bien con esa respuesta sí algo cortito nomás es que en general además varios de los programas de magister te piden cierta experiencia para poder sacarle un provecho real a los programas profesionales entonces en el fondo yo lo veo como quizás un costo de oportunidad el planificar después voy a hacer un programa de magister a lo mejor el después no llega yo creo que hay también un tema como de cercanía y facilidad si ustedes están a punto de terminar su pregrado o lo acaban de terminar pues el costo de oportunidad de estudiar un poquitito más es harto menos que esperar dos, tres años en donde vas a tener quizás otra vida completamente distinta responsabilidades va a haber un costo quizás familiar de poder no estar algunos fines de semana o tener que estar en las noches estudiando entonces depende cada uno pero yo creo que eso también hay como que quizás pensarlo los profesionales en general requieren un poquito más de experiencia y por lo tanto hay que esperar un poco más para hacerlo en cambio de esto ustedes como que ganan la experiencia antes en magister académico depende de las prioridades de cada uno también que es lo que quiere hacer de su guía y su carrera profesional acá hay otra pregunta que Luis pregunta dice termina sus ramos de pregrado ahora y su práctica en enero si es que puede postular entonces ahí bueno aprovecho de responder siempre depende un poco tiene que conversarlo igual con el director de carrera hay un decreto todas las carreras tienen un decreto y ahí estipula cuál es la condición para tener la licenciatura en el caso habría que revisarlo por lo menos yo tengo el caso muy fresco de civil informática por ejemplo en mi cabeza y en ese caso uno obtiene la licenciatura sin la práctica profesional que se hace en el cuarto año por lo tanto ustedes sí tienen la licenciatura de todos modos en el caso que se incluyera la práctica o algún cursito de verano que quizás se diese si es que hubiese cursos de verano porque lo desconozco uno siempre puede postular tal como dijo Pamela y hay un documento que uno firma y estipula cuándo va a obtener usted la licenciatura en caso de que no lo tenga independiente que nosotros tenemos todos los sistemas para poder verificar eso y revisarlo y obtenerlo pero usted también tiene una estimación entonces ahí coloca eso y porque se puede hacer una aceptación por ejemplo si en este caso como dice Luis de que en el verano va a tener la práctica y prácticamente ya en marzo cierto cuando parte el programa el 15 de marzo lo académico estoy hablando va a tener el prerequisito si es que él queda aceptado condicional podría tomar el programa ahora hay que recordar sí de que estos son cupos fijos para lo que son los programas académicos en este momento se está trabajando con 10 cupos por programa y bueno podría ser que eventualmente se pudiese ampliar levemente pero hay que pensar en el peor caso digamos el peor caso sería que son 10 cupos y no son más estamos en este primer llamado cierto que hasta el 16 de diciembre no se revisa esto no es el que postula primero es el que se lleva el cupo por decirlo de alguna forma sino que se revisan todos los antecedentes de una vez o sea el día 17 se toman todos desde el 17 en adelante se toman todos cierto para que pasen al comité y ustedes son rankeados ya son rankeados en base a los documentos que ustedes entregan y ese ranking es lo que finalmente los primeros 10 son los que obtienen digamos el cupo y se les ofrece la posibilidad de matricularse y después se hace un segundo llamado en caso de que no que no se llenaron los cupos o quizás alguien se arrepintió o no se matriculó se hace nuevamente otro llamado en enero y otro llamado febrero marzo ya son tres llamados que usualmente se realizan y obviamente las becas también a excepción de las becas de ex alumno o estas otras becas cierto descuentos perdón más que becas pero las becas que son como de ayudantía esas también están consideradas como un cierto número fijo entonces por eso el llamado es que si usted está interesado postule lo antes posible en este primer llamado quizás ya y solamente tenemos ingreso en marzo podría claro podría ser que eso todo eso se está analizando por supuesto porque se está dando bastante fuerza a los programas de Magister pero el peor de los casos que usted tiene solamente ingreso en marzo no sé si quieres complementar algo ahí Pame no perfecto todo eso tenemos una siguiente pregunta de Miguel Miguel dice este programa ya no sé cuál pero este programa se desarrolla en horario de semana o fin de semana y cuáles son las horas destinadas aproximadas a estos magister ya ahí bueno lo que solamente voy a decir el paréntesis de los magister profesionales que no no es el foco de esta charla de hecho vamos quizás probablemente a hacer después uno especial de magister profesionales que incluyan todos los magister profesionales de la facultad de ingeniería para que ustedes los puedan conocer también no solamente los de informar o sea esto específico pero al menos lo que yo les mencioné anteriormente estos tenemos programas los que son de informática profesionales están en el fin de semana cada dos o tres fines de semana y otros que son como de corrido que son martes y jueves y un y un sábado es medio extraño explicarlo pero es martes y jueves y un sábado al mes eso es o les puede tocar miércoles y viernes y un sábado al mes ya ahí depende un poco ahora con respecto a los académicos Pam si tú quieres complementar con el tema de los académicos cómo funcionan porque funcionan iguales sí bueno el tema de los académicos son diurnos funcionan de lunes a viernes en el horario habitual que es de ocho y media a seis de la tarde seis y media de la tarde así que y los horarios tratamos de concentrarlos en el caso de ciencias de la ingeniería tratamos de concentrarlos martes, miércoles y jueves pero ahí depende un poquitito también de los estudiantes que tenemos porque si son estudiantes que además están haciendo su pregrado tenemos que generar horarios que no les hagan tope con los cursos del pregrado entonces pero es de lunes a viernes en el horario diurno alguien también hizo una pregunta con respecto a cómo está funcionando esto con COVID bueno este año hemos funcionado todo online a través de la plataforma Blackboard si hemos funcionado igual que en pregrado no hemos tenido la verdad ningún problema en el funcionamiento de nuestras asignaturas además es relativamente fácil dado que como decía Romina son cursos chiquititos un curso máximo hay 10 estudiantes entonces no ha sido nada de complejo la verdad yo no veo más preguntas en el chat vamos a dar un minutito por si hay alguna otra pregunta para poder resolverlas de todos modos tal como dijo la profe Pame cierto nuestros correos los voy a copiar acá aunque lo ahí se ven pero si es que los quieren más fácil copiar este es el mío Romina Romina.torra.una.cl y el de la profesora Pamela Álvarez ahí está se los copio acá en el chat para que también los puedan copiar pero tal como les dije anteriormente bueno si tienen dudas por supuesto pregunten no cierto podemos hacer quizás también una cosa más chiquita un zoom así exclusivo así para ver ciertos temas no hay problema en eso pero también utilicen los mini sitios que les dimos por el chat para poder hacer llenar los formularios para que le lleguen los formularios que ustedes tienen que llenar no espera esta última hora porque quizás después esté muy agobiado tratando de llenarlos los llene mal y recuerden que todos esos puntos o sea todo eso que ustedes llenen vale puntaje ya una buena carta de interés o de intención por qué usted quiere estudiar esto por qué esta línea es súper importante eso porque quizás a usted le interese otra línea que no tenga el programa entonces nuestro consejo va a ser lamentablemente nosotros no tenemos esa línea y probablemente no es adecuado cierto de que nosotros lo aceptemos por más que tenga muy buenas credenciales ya porque lo que queremos asegurar es que todos los alumnos que ingresen se gradúen y también la universidad tenga los profesores y la infraestructura para poder darle soporte a ese al trabajo que habíamos con usted entonces por eso también preguntamos mucho cuál es la línea en la que a usted le gustaría trabajar y para eso también están estos minisitios que ustedes los pueden utilizar mira Pame hay otra pregunta más con respecto de las becas que la voy a leer para que de todos modos estas preguntas de verdad llenen el formulario porque los van a contactar yo los voy a incluso les voy a poner el correo también acá de la del equipo de admisión porque esas personas contestan súper rápido con toda la información fresca porque el tema financiero es difícil a veces para nosotros manejarlo nosotros manejamos más el tema académico ya entonces mi llamado ahí es a llenar los formularios o escribirle directamente a las personas o escriban a nosotros y nosotros vamos a copiárselo a la a este equipo pero dicen si poseemos 50% por ser de último año y la beca de ayudantía cubre el 50% del restante o cubre el otro 50% faltante ya no es si el programa costaba 4 millones 8 los alumnos que están activos en pregrado va a ser 2 millones 4 y sobre eso está la beca es decir si es una beca del 100% no pagarían nada de arancel y si es una beca del 50% pagarían 1 millón 2 los que son activos en pregrado si por eso si por eso yo les digo que de repente un millón 2 además bueno hay una admisión como decía romina les pueden informar pero no es que tengan que tener en un millón 2 en marzo sino que lo pueden dejar documentado por lo tanto ahí es importante ese como juego entre la carga y y el tema financiero que ustedes puedan o no puedan solventar pero la idea es que estén las becas para que aquellos que realmente no pueden postulen a las becas si nosotros queremos que nuestros mejores estudiantes estén en estos programas así que eso ahí también les dejé en el chat el correo de la persona que está en admisión viendo estos dos programas entonces ella les va a responder sumamente rápido y todo tema relacionado quizás más complejo de becas especiales que ustedes quizás podrían postular externamente también les puede ayudar carolina a colner entonces escríbanle y siempre traten de copiarnos también ya para que nosotros también podamos complementar respuesta en caso de y poder apoyarlo me parece que ya no hay más preguntas yo creo que ya todos tienen hambre así que yo por lo menos me despido y espero todas sus si tienen más consultas etcétera ahí espero las consultas por el correo y podemos quizás hacer algo y para poder juntarlo y poder dejarlos totalmente claros el llamado es a postular en este primer en este primer llamado para que no desaprovechen la oportunidad porque no es llegar y extender cupos entonces los cupos son fijos ese es como el le voy a dejar ese pin cierto para que lo recuerde yo antes de despedirme solo también complementar lo que delante Romina había dicho estos programas no es que estén diseñados uno para los informáticos y el otro para los industriales los ejemplos que se dieron de articulación son los que han ocurrido como tradicionalmente en el tiempo pero puede que no existir otros si es que los consejos de carrera de pregrado lo acuerdan y se cumplen con los aprendizajes esperados en cada uno de los programas por lo tanto para que no se vayan a quedar como con esa idea de que hay algunos programas que son de una área y otros de otra al contrario yo creo que en el mundo actual mientras más interdisciplinarios sean mejor todavía para poder abordar de mejor forma los problemas que se presentan en el mundo y lo último que no aparece ahí porque es exclusivo quizás por ahora del Magister en Ciencias es que se puede postular ese Magister está acreditado por cuatro años está acreditado hasta enero del 2021 pero existen becas de la Agencia Nacional de Investigación de la ANID la Ex-Conicid y por lo tanto también podrían postular a estas becas Conicid o ANID actualmente para programas de Magister en Chile para que ustedes lo puedan ver si tienen ahí alguna duda requiere un buen rendimiento académico requiere sí o sí tener la licenciatura al menos pero me pueden escribir para yo entregarles la información para entregarles los links para que puedan postular los que estén interesados de hecho bueno yo estudié con esa beca estudié el doctorado con esa beca que es una gracia porque hay una exención en el arancel pero además te dan dinero para estudiar como una manutención chiquitita pero de todas maneras es un apoyo así que eso y nada pues un millón de gracias a todos los que están y no dudan en escribirnos si es que quedó alguna duda si es que después en dos días más les surge alguna pregunta nos escriben y nosotras felices de contestarles nosotras felices nosotras felices nosotras felices Gracias.